ok jóvenes vamos a continuar con el análisis de circuitos vamos a resolver el método de mallas tenemos el circuito que está ahí y lo primero que vamos a hacer es pasarlo a la frecuencia verdad y comenzamos lo primero es la fuente es 10 ángulo de cero creo que noten que omega es 1000 ahí está omega omega t muy bien pues 3 ohms son 3 ohms entonces eso se quedó igual el inductor que es de 4 milis recuerden que es j omega l entonces sería j por mil que es omega por l que es 4 milis o sea se j 4 el capacitor sería 1 entre j omega que es 1000 c que es 500 micros o punto 5 milis o sea 1 entre j.5 mejor conocido como menos j 2 y nuestra fuente de voltaje dependiente es 2 y 1 porque todo se convierte a la frecuencia es decir esta corriente se llama y 1 y esta corriente se llama y 2 en fasor verdad como se resuelve un circuito conociendo pues en este caso sus corrientes verdad en otra forma conociendo sus voltajes como nos piden mallas pues vamos a conocer sus corrientes escribimos la ecuación de nuestra primera malla a mí en lo particular me gusta escribirlas en el sentido de las manecillas del reloj entonces comenzamos por aquí esquina inferior izquierda entonces dice malla 1 menos 10 ángulo de 0 menos 10 más 3 y 1 espero que se acuerden más j 4 en la que estoy menos la otra y como ya regresamos al punto de arranque es 0 ok la malla número 2 va a ser j 4 en la que estoy que es y 2 en la que no estoy que es y 1 menos j 2 estoy en y 2 más 2 y 1 el más quiero que lo noten muy bien dejen en vez de colorearlo con esa forma fea mejor se los encierro este más el signo es porque visito a la fuente entrando por el signo positivo de la fuente este signo menos es porque entro a la fuente por aquí en esta dirección esta malla es y 1 esta malla es y 2 ok bien vamos a reescribir esto para que se vea bonito las y 1 es menos 10 más j 4 y 1 menos j 4 y 2 igual a 10 y para la malla 2 tenemos ah disculpenme aquí no le puse el 0 tenemos 2 menos j 4 aquí está el 2 j 4 negativo negativo ya vieron para el caso de las y 2 pues obviamente son estas y las y 2 serían las y 2 serían las y 2 van a ser que tengo j 4 menos j 2 no se hace más j 2 uy se movió se me choca espérame tranquilízate quédate quieto bueno esto está como que no quiere ¿verdad? más j 2 y 2 igual a 0 bien es un sistema de dos ecuaciones ¿ya vieron? aquí están dos ecuaciones voy a hacer lo siguiente voy a borrar eso que está ahí esta ecuación la voy a pasar para acá 2 menos j 4 y 1 más j 2 y 2 igual a 0 voy a borrar esta que está aquí ahorita van a ver por qué la voy a ver a escribir pero esta ecuación la voy a multiplicar por 2 entonces me va a quedar 4 menos j 8 y 1 más j 4 y 2 igual a 0 y por qué hizo eso el profesor porque el profesor su servidor va a hacer el método de suma y resta para resolver esto si yo la sumo esto es 0 esto es 10 y esto es una lo del lado izquierdo con y 1 pues es una suma de en rectangular ¿no? de complejos sería menos 6 menos j 4 ¿están de acuerdo? ¿o no están de acuerdo? yo no porque aquí cometí un Francisco este 10 pues no es 10 ¿verdad? este 10 de aquí miren aquí va un 3 o sea aquí va un 7 carita feliz o un like para quien se dio cuenta jeje muy bien entonces es 7 menos j 4 por y 1 igual a 10 y ya se despeja ni 1 ¿verdad? y 1 es igual a 10 entre 7 menos j 4 o 1.24 ángulo de 29.7 grados y como ya tienen y 1 ya sea que eso lo metan en la ecuación 1 o en la 2 y van a poder despejar y 2 una vez que la hayan despejado y 2 la van a encontrar y les va a dar que es 2.77 ángulo de 56.3 grados y claro el problema hay que pasarlo al tiempo 1.24 coseno de 10 a la 3t más 29.7 grados amper y 2.77 coseno de 10 a la 3t más 56.3 grados que fue 3 amper y está su método de mayas otra vez es circuitos 1 con complejos que es lo realmente difícil esta división que es lo realmente difícil sustituir la i1 en i2 y despejar la i2 ¿verdad? bueno despejarla no hacer la operación que resulta del despeje por eso les repito otra vez consíganse una calculadora que haga complejos por favor bueno pues esos mayas este no hay pues mucho más que podamos hacer ahí más que saber hacer mayas circuitos 1 eso sería todo hacemos otro después